¿Se puede? ¡Hola, amiguitos! Me ha escuchado venir Me ha escuchado venir, que estabas bailando Sí Bueno, 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 me dijiste esta mañana que estabas ya lista para enseñar tu habitación Sí ¿Y qué? Ya está lista Muchos de ustedes me han pedido que quede ir en el room tour Quiere decir que he cambiado cositas Ha cambiado algunas cositas, sí Todavía no la ha cambiado toda porque estamos esperando la decoración de otoño Pero bueno, vamos a quitar esta que todavía no creo que no la hayan visto Claro, porque de todos modos todavía no son otoños Estamos en pleno verano Es verdad Unas calores de cuarenta y tantos grados que no veas Bueno, Nicole Te voy a pedir que por favor quites la pantalla porque si no nos salta el copyright ¿A qué estás jugando, cariño? Al diamante Bueno, bueno, pues No sé si os habéis dado cuenta pero Nicole ha hecho un pequeño cambio en su habitación ¿Queréis verlo? Bueno, pues Chicos, ¿sabéis que he añadido un mueble más a mi habitación? Ya te digo ¿Ya lo habéis visto? Mira He puesto esto ¿Vale? Que era de mi madre Era mío Y me lo he puesto aquí Me lo he quitado Sí, que es verdad Porque quería poner un televisor Para cuando se pone la noche O para jugar a Nintendo Y para cuando, por la noche Cuando vengo a mi sobrina Ve películas ¿Ve películas, pelis? O yo sola Madre yo Quien sea Me voy a quedar películas Verá La idea del papá De Nicole Era del padre Era de haber puesto Colgado ahí el televisor Pero claro ¿Qué es lo que pasa? Que Nicole no quiere No quiere tener el televisor Solamente con el fin De ver pelis Sino también de jugar Porque si quiere ver la peli Pues así Claro Lo gira un poquito Y ya está Pero si lo ponemos ahí Planito ahí En un momento dado Para jugar Como ella juega No lo tenía ya Del todo con ella Así que Bueno Y como también hacían falta Algunos cajones ¿Verdad? Vamos a enseñaros Ya que estamos Ya que estamos por esta parte Bueno Primero antes vamos a enseñaros esto Mira chicos La parte de la cama La última Vale, vale Mira Es que te lo estás enseñando Ah Que eso es la última Sí Pero bueno Si ya estamos aquí ¿No? De verdad Bueno Pues vamos a enseñar El tocador ¿En serio, Nicole? Sí Bueno Venga chicos Tus órdenes Venga Mira el tocador Bueno El tocador ya lo han visto Ellos en ocasiones ¿Cómo han cambiado? Al cambiar la decoración Por dejarlo pintar una ahí Y ya no son Ahora os enseñamos Dónde está Mira Hasta ahí ¿Ves? Y hemos puesto aquí Lo de love Lo de Súper bonito Y bueno pues eso Y mi espejito Con lucecitos Mira Que estirita Y este es el trabajo sueño Me lo hizo mi madre Verdad Bueno y aquí Los de siempre Vamos a enseñárselos ¿Ves? Sus maquillajes Maquillajes Y aquí también Sus maquillajes Ah bueno Estos son unas etiquetas Que tenemos que hacer un vídeo ahora Y le hemos guardado las etiquetas Es que hemos comprado Una ropita Chicos Y yo nada más Que llego corriendo Las lavo Entonces para Demostrar que la ropa es nueva Pues tenemos guardado las etiquetas Bueno pues venga A ver Ahora ¿Por dónde vamos Nicole? Por el pupitre Venga por el pupitre Bueno pues el pupitre Como habéis visto Lo he quitado Lo ha desahogado bastante Pero bastante de cosas Porque estaba muy cargado Y pues no se veía tan bonito Claro Entonces ya ha quitado Todo lo que no le valía Porque ya había demasiado Uy y me ubicaste ahí Te lo he puesto yo Sí Te lo he puesto ahí el móvil Ya se ha quedado Ha quitado muchos colores Muchas cosas que tenía Que se la ha llevado La pequeña Valentina Y ella pues se ha quedado Ya por más Más desahogadita Y la lámpara de la agua Uy que más Que le gusta un montón Es que es súper relajante Chicos Mirad Es que me encanta esa lámpara Esa lámpara es del MGI Mirad chicos ¿Veis? Por si alguno os gusta Diez eurito nos costó Y está súper bien Y bueno En mi cerdito Una uncha Hola cerdito Hay que ponerle nombre Al cerdito ¿Eh? Mira Hacemos una cosa Te vi hacer una fotografía Con el cerdito Vamos a ponerla en Instagram A ver si los amigos Nos ayudan a buscarle Un nombre al cerdito ¿Vale? O a la cerdita Como ustedes queráis Cerdito o cerdita Nicole ¿Tú qué quieres? No Te da igual Algo que sea bonito Vale Pues ahora te voy a hacer una foto Y le voy a colgar en Instagram ¿Vale? Para que ustedes Acordaros de dejarle nombres Bueno Ahora Bueno Los cajones De aquí Aquí tengo mi ordenador El ordenador El ordenador Aquí tengo Las cosas del ordenador Y la tablet Esto es para cubrir Para que no salga En el ordenador Así que es verdad Esto es para que no salga Esto es para que no salga Esto es para que no salga Esta es la otra Nintendo Niña Valentina Qué escandaloso es Super escandaloso Super escandaloso Super escandaloso Pero no es vaina Lo así Tú tan bueno Que he hecho Bueno Nicole ¿Ahora para dónde vamos? Pues Aquí está Ah, no, pero me vengo para acá, para el ropero Mirá Nicol ha hecho limpieza en el ropero Bueno, que sí ha hecho limpieza, se ha quedado súper Desahogada, chicas Y también estaba vestidos de invierno que tenía Lo que tenía vestidos de invierno Súper organizado todo Y aquí Y era mucha, mucha, sí Y aquí está pues Todas sus sudadoras y chaquetones Que todavía Y ahora tiene que ser tuya más limpieza, ahora cuando venga el tiempo Y su ropita Bueno Ahora vamos A estos cajones, os cuento Estos cajones, lo que tienen mayormente Son los Los accesorios del pelo de Nicol Y después tiene calcetines Y ropas interiores Y aquellos de pañales Y cosas de, y bañadores De Valentina No, esto es ropa de invierno Esto es ropa de invierno que he comprado Es la nueva conjunto de Valentina Claro, hemos comprado, hemos comprado chicos ropa para las dos iguales Así la enseñamos Bueno Y ahora estas cajones Ahora acabamos Vamos a mirar esto Que Bueno, compré el vaso tic-toc Y también te voy a poner más grande Está súper bien Bueno, y voy a enseñar lo que hay aquí en los cajones Venga, los cajones Que le ha dado un súper apaño Mira Bueno Pues aquí están, pues, mis cositas Aquí están los accesorios del móvil Mira Para los cables Esto es para los cargadores Me encanta Todavía no lo he puesto Mis de esto Mirad que chulo Y mirad Me tengo que comprar Una funda transparente Porque mirad Fíjate Bueno Es de sandía Para que se vea Para que se vea Bueno Que se había puesto borroso El resumido Y esto voy a poner movil Bueno Aquí tenemos la lata De esta del cumpleaños De Valentina Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a enseñarles Aquí los cables De los móviles La funda Todo organizado Vamos a enseñarles Esto es lo de las uñas, ¿no? Sí Las uñitas postices Todas estas cositas Que tiene un montón Vamos a enseñarles estas cositas Mirad ¿Y ahí qué es lo que tiene? Aquí Está Un tiburón Ponte Adivina ¿Qué es lo que habrá ahí? Ponte aquí mejor, Karina Pues, ¿qué es lo que no había en mi tocador? Los pinta uñas Lo hemos quitado Porque cogía Porque Mucho polvo Ahí arriba cogía un montón de polvo Y limpia Y ya Limpia botecito por botecito Chicos Bueno, venga, a ver Este pues que había pinta uñas Unos cuantos pinta uñas Y maquillaje Pero entonces lo he quitado todo Y he puesto todo Mi pinta uñas ¿Vale? Esto Es súper organizado Pinta uñas Ah, y aquí está pues Espera, esto lo peo Esto Para de manicura eso, ¿sabes? Súper chulo Bueno, pues vamos al siguiente cajón Venga, vamos a guardarlo Este está vacío Está igual, está vacío Iba a poner esto Pero no me cabía Venga Siguiente cajón El material escolar Material escolar Y el material escolar Como vosotros sabéis Estaba en esos cajones Pero con tanto peso Que lo teníamos aquí Quiere decir Pero que tenía mucho peso Y hemos cogido este que es más grande Con tus carpetitos Este cajón Decir, ¿no? Para material Y aquí están Mis mochilas Todas sus mochilas Y bolsitos Quiñoneras Y aquí están los bolsos Súper bien Bueno, y después tiene aquí Debajo de De aquí Tiene Todas las cosas De las libretas Esta que ya mayormente La que los usa es Valentina Cuando viene con ella Tenemos otra Otra cajita Porque a mi Sabina A Valentina le gusta un montón Le gusta un montón Después debajo de la cama También tenemos los juguetes De Valentina Y una cajita Con las gafitas de sol Vamos, toda la gente No, que tiene que tener una caja Con tus gafas de sol Que tiene unas poquitas Bueno, pues este ha sido el Haz un plan Haz un planito Haz un planito, venga Ah, bueno, y esto Esta estantería Que nos la hemos enseñado Y esto para los mosquitos Que vienen súper bien Estas dos las tenemos Guardadas Porque ustedes sabéis Que Nicole en octubre Ya lanza Su primer libro Nicole y su mundo Está en Amazon En preventa Así que lo podéis reservar Os va a gustar un montón Nicole y su mundo Rerbón Ay, qué chulo Está también La pequeña Valentina Sí Y mi Rerbón Y mi hermana Vanessa Sí Súper bonito Verán Bueno, eh No, no puedo No puede, no puede No puede, no puede No digan más No digan más Ya está deseando Se la ha leído ya cinco veces Cinco veces Está súper bonito Sí, sí, sí El libro Bueno, pues Reservado para su libro Bueno, pues nada Vamos a dejar los amigos, ¿no? Porque ahora me voy yo A grabar un vídeo Y me tengo que arreglar, chicos Que estoy Que no me vea cómo estoy Me voy a arreglar Y hacer un vídeo Para mi canal De Family Dream Que os invito Porque allí En ese canal familiar Nos encontráis a todos También a Nicole A Valentina A todos Estamos todos Todos los que es la gran familia Sin que acordaros Family Dream En la pantalla final Os voy a dejar un vídeo Sueños en familia Para que lo veáis Bueno Y ya Y ya Y ya Para terminar Si queréis visitarme A mí personalmente En mi canal de YouTube De Yaya Rerbón Que tengo unas novedades Ahora Para el mes que viene Que os va a encantar Chicos Ni os imagináis Bueno Pues yo me alegro De tener tantos seguidores Que estoy teniendo En Yaya Rerbón Se nota que os gusto Y yo que lo hago Con muchísimo cariño ¿Vale, corazones? Venga, pues nada Un beso muy fuerte Muy grande Nicole Qué guapísima que estás Sí Está súper bonita Bueno Un beso muy fuerte Y grande Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós, amigo